Bueno, yo soy Miriam Román de Cielos Suculentos y Más y de Abuelita Ketos Román. Te invito a ver este video para que veas los cambios que yo hice en estos lugares. Hice alguna otra planta. Puse esta jarra que andaba de un pueto en otro por ahí, esa jaortia. Esto lo puse aquí. Eso. Está bonita ahora yo encuentro. Esto lo puse aquí, eso ahí. Este arreglo lo recién hice. Lo reformé, debarateé alguno para hacer ese. Ese andros micho lo puse ahí. Miren qué lindo se ve en ese tarro. Eso lo dejé. Lo más lo cambié de pueto, esas tres. Ahí puedo poner algo que esté sobrando, pero vamos a ver qué es lo que me sobra. Esta la puse ahí. En la que estaba ahí arriba puse la detto. Y aquí puse esa otra. No sé si tendré que decapitarla. Voy a darle un me o dos. Vamos a ver, vamos a darle este me. Lo que falta de octubre, vamos a darle a noviembre. En diciembre hablamos. Si hay que decapitarla o no. Este. Aquí traje esa. En ese espacio ahí va ahí esta doña. Y ahí está esta. Esta está aquí porque ahí ya le va a dar sol que no le estaba dando ni un chin. Y esa la puse ahí al lado de ese cantos. Vamos a esperar que le vaya bien a toda. Vamos a darle un mes, vamos a darle dos. Yo casi siempre cuando hago un cambio le doy como dos meses. A ver cómo le va. Entonces, ya ustedes saben. Sigan viendo este video para que vean cómo lo hice todo. Denle like, comente y compartan. Miren, esa tiene como dos meses que yo le di un chance de vida. Y miren cómo va. Miren qué hermosura va. Creo que voy a tener que cortarla aquí y plantarla allá arriba para que se llene la maceta. Miren esta cómo va. Esta yo le di una oportunidad de vida también. Una segunda. Y veo que va muy bien. Pero esta va con mejor. Voy a ver esa. Bueno, no, no voy a tocarla porque miren cómo lleva los hijitos. Hay muchos. Miren, miren. Miren, eso significa. Que no le está yendo tan mal. Ponerle por aquí para que le dé sol. Miren, lleva mucho, mucho, mucho. Si me pongo a inventar, voy a dañarla. Así que ya ustedes saben. Sigan viendo el video. Un abrazo. Bendiciones de lo alto. Y sí se puede. Voy a tener que cambiar esta maceta de ahí. Porque miren cómo se me está etiolando esas plantas. Si no cambio la maceta, por lo menos voy a tener que cambiar las plantas. Porque tuve que sacar esa. Aunque quedé ahí apretada. Pero tuve que sacarla de aquí. Porque de este lado no está dando nada de sol. Nada, nada, nada de sol. Y miren cómo está afuera, miren. Así ha estado la semana, el mes. Esta está como bien. Esta está bien. Ya esta está casi empezando a que escuelves. Esta está muy bien, miren. Esta se ve hermosa, miren. Pero esa, esta está ya que está poniéndose, miren, miren. Miren cómo se está poniendo. Yo la voy a meter en una muñeca. Pero, la que no le está dando el sol, está sufriendo mucho. Miren esto. Miren eso. Voy a ponerla ahí. Ahí encontré esa que está muerta. Se volvió cadáver. No sé. No sé, no sé, no sé. Pero lo que voy a hacer es. Aunque esa yo la puedo poner ahí. Tengo la cabeza mala. Porque miren. Yo me encantan esas dos. Y no sé si la voy a tener que cortar ahí. Si la cambio para allí, le corte las hojas para que cojan fuerza. Si la pongo aquí. Si pongo una ahí. Le busco un sitio. Estoy pensando. Dónde. Tengo que trasplantar esa. Porque miren cómo está de grande. Y no cabe en esa forma. Estoy pensando sacar esa de ahí. Porque esa es una. Una crásula. Esa puede estar en otra parte. No tiene que ser tanto en el sol. Esa la puse ahí. Porque no le estaba dando sol donde estaba. Miren. Este verán. Este otoño. Me ha puesto a mí. De madre. No sé qué voy a hacer con tantas cosas. Esa tengo que sacarla. Porque miren cómo va. Miren. Y eso le daña las hojas. Está demasiado grande. Miren. Yo estoy probando este celular. A ver si va bien. Cómo va. Entonces. Estoy pensando. Poner esta. Ponerla de aquel lado. ¿Qué le pasó aquí? Mira, mira. ¿Qué fue lo que pasó ahí? La gata seguro. La gata. Miren. Miren, 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 miren. Miren. Tan linda que estaba. Miren qué linda que estaba. Miren. Entonces, lo que le iba diciendo es. Que voy a tener que mudar planta de este lado. Para aquel lado. Esa la voy a tener que volver a mudar. Sacarle. Esa. Voy a tener que sacarle esa. Volvimos a lo maestra. Sacarle esa. Para poner esta allí. Ese se da donde quiera. Voy a ver dónde que lo voy a poner. Así voy a tener que hacer. Hacer una mudanza otra vez. Porque de este lado está dando sol en la mañana. Cuando sale el sol. Yo no sé. Yo no sé. Qué es lo que ha pasado con el sol. Ahí está. Le está dando por lo menos. Porque cuando ustedes le ven que tienen esa. La cosita roja. Es porque el sol le ha dado. Entonces, no sé. Voy a ver si me pongo a hacer aquí un desmadre. En esa. Yo voy a ver si aquí cabe alguna planta. Si cabe alguna y la pondré. Hasta nuevo aviso. Esa la voy a vender yo creo. Voy a venderla esa. Miren. Esa planta vale muchísimo dinero. Muchísima. Porque yo la amo mucho, 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 mucho. Miren mis pachipitos. Yo creo que se los saco antes de venderla. Porque las gatos pétalos. A mí me gustan. Pero ustedes saben que se dan fácil. Entonces. Pero. Yo no estoy encontrando qué hacer con tantas plantas. No hay tantas plantas. Es el sol. Es el sol. El que no me está ayudando a mí. Con el problema de las plantas. Yo no sé. Vamos a ver qué voy a seguir haciendo. Bueno. Puse una de esas. La puse allí. Porque se va a morir. Si sigue ahí. Y esta. Voy a buscarle espacio. Entonces aquí yo voy a poner alguna. Que no necesite ese sol tan grande. Miren dónde la puse. Aquí. Ahí la puse. Ahí. Ahí. Es posible que. Que en un medio doyap. Se vea la diferencia. Esta voy a ponerla en otro lugar. También. Para ver. Yo no sé qué voy a hacer. Si ese sol no sale. Esta la arreglé. Miren qué bonita quedó. Ahora sí se está viendo cosquitita. Vamos a ver cómo va ahí. Esa cuando eche para adelante. La voy a vender también. Que voy a tener. Necesito paso. Vamos a sacar esta. De aquí. Miren qué hermosa que está. Esta hermosa. Preciosa. Vamos a cambiar. Porque esa cráusula. Necesitan sol. Pero no así. Como están necesitando esa otra. Que esa otra tan grave. Voy a cortarle las hojas. Y le aviso. Toda esa. Le corté. Miren. Toda esa soja. Porque así. La raíz se va. En. Hacer lo que tiene que hacer. No va a estar manteniendo. Tanta hoja. Aquí la puse. La cráusula. Miren qué linda quedó. Ahí hay una cráusula. Ahí hay una silamontana. Ahí hay un cotiledón. Una. Caraguayense. Y otra cráusula. Y una begonia. Esa begonia se me rompió. Yo no sé qué le pasó. Que iba tan linda. Y se me rompió. No sé si paso. Esta cráusula. La paso ahí también. Para desocupar ese paso. No sé. Voy a pensar. Y le digo. Ojalá. Y peguen. Ahí. Ahí la puse. Esas cráusulas son todas. La única. Diferente a la begonia. Pero se va a quedar ahí. Por un buen rato. Porque no voy a moverla. Acabándola de mover. No voy a volverla a mover. Ahí la voy a dejar. Entonces a esta señorita. No sé dónde la voy a ubicar. Pero le estaré diciendo. Porque esa. Quiero como separarla de la cráusula. Además ella le está yendo bien ahí. En ese paso de ahí. A ella le está yendo bien. Porque miren cómo está. O sea que no está mal. Voy a ver si puedo sacar. Y ponerla directa ahí. En alguna que me vaya un pedazo. Ese horno tan chiquito. Miren cómo me lo vendieron. Yo no sé si se lo pongo a esta aquí. O si lo pongo a esta allá atrás. Voy a buscarla. Y le digo. Miren cómo quedó de linda. Quedó hermosa. Ahora yo voy a buscar un lugar que le dé sol. Pero ahí ya sol es diferente. Díganme si hacía. Ahí lo quedó lindo. Ahí tiene un cotiledón. Una tradecantia. Una crásula. Otra tradecantia. Otra crásula. Una peperonia. Y otra crásula. Ahí está. ¿Cómo se ve? Ya me lo encuentro precioso. Vamos a esperar a que pegue. Vamos a ver cuándo pegue. Vamos a limpiar el pedazo donde va a estar. Limpien conmigo. Así yo le hago siempre. Después le paso un trapo. Ahora le paso un trapo. Entonces la que están de este lado que yo pueda. La voy a ir llevando de este lado. Ahora voy a pasar el trapo. Así ahí puse el sedum porque ahí le va a dar como quiera sol. Aquí puse esa que ya le va a ir bien ahí. Puse esa crásula aquí. Esta es tan cerveja la puse ahí. La islita la puse ahí porque no quiero desbaratarla. Ahí puedo poner otra cosa. Este arreglo lo puse ahí. Miren qué hermoso se ve. Este arreglo se ve de que aquí estoy yo. Ahí puse el Sandromichu. Ahí está el... El fulano. Esta lo voy a poner ahí. Esa jarita lo voy a poner ahí con su hermana. Con su hermana la jarra. Yo no sé cuándo es que esa jaotia va a echar para adelante. Esa jaotia tiene añale así. Y no la ha cambiado y no ha hecho nada. Entonces esta yo voy a... Ah, porque no le dije. Tuve que bajar esa ventana por el frío que está entrando de noche. Porque no quiero tanto frío para ella. El nivoy se puede subir. Y voy a subir eso más. Después le muestro. Este video ha ido así. Voy a mostrarle dónde puso la otra. Miren ahí puse este. Porque ahí le da sol y a él le gusta el sol. Puse esa ahí. Y es ahí. Casi tal como estaban. Esa doña la puse aquí. Y yo creo que ya. Porque a esta señorita ya en viernes o el jueves ya tengo que mojarle. Ponerla allí. Pero acuérdense que yo le corté las raíces. Así vamos. Porque tengo que hacer un espacio para esa. Yo le dije, ¿verdad? Y para esa... Creo que voy a usar esto. Para una de ellas dos. Porque ahí. Ahí ella va a quedar espectacular. Es posible que esa. Yo la ponga en esta. Y en esa cosa ponga aquella. Y a buscarle espacio. Tengo esto mismo para hacer un arreglo. Pero esto yo quiero un arreglo que sea de adentro. Un arreglo de interior. Que yo pueda ponerlo arriba de la mesa y quede espectacular. No moleste ni nada. Pero le puedo poner algo aquí. Y lo haciendo así. Vamos a ver. Denme idea. Comenten allá abajo qué ustedes harían. Bueno, quedaron las hojas por ahí. Porque yo no sé si esta planta se da por hojas. Si esa es suculenta. Pero yo se la voy a poner ahí. A ver cómo le va. Tería mucha. Pero ya ustedes saben. Muchas gracias por el apoyo. Gracias a los que se han suscrito. Gracias a los que me han criticado. Gracias a todo. Porque cada cosa sirve. La puse la crácula. Miren qué linda quedó. Ahí hay una silamontana. Ahí hay un cotiledón. Una caragüeyense. Y otra crácula. Y una begonia. Esa begonia se me rompió. Yo no sé qué le pasó. Que iba tan linda. Y se me rompió. No sé si paso esta crácula. La paso ahí también. Para que se ocupe ese paso. No sé. Voy a pensar y le digo. Miren cómo quedó de linda. Quedó hermosa. Ahora yo voy a buscar un lugar que le dé sol. Pero ahí ya sol es diferente. Ojoietro. Ojo. Gracias.